No te recuerdo de mi mente Fue posible mirar que un día yo te quise Tanto tiempo pasó desde un día que te fuiste De allí supe que eras despedida Ya son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se lleva a descubrierte De aquellas ilusiones que de niños desforados Todos con sentimientos de su alcance de tu mamá Resisten consolar que te viste y te va 300 de no super que sería de tu vida 300 de no super si algún día regresas Los amigos de pueblo que preguntaron si volvías Llorando ni las pandas no les podré enseñar Ya te quería grise a mi pueblo Haré médico que ya te casaste Me amé y dime si ya dormirás Me macharé con los ojos a barro Después me pregunté a la luna Me en una espalda intento ocultarse Hasta la luna sabe que me amás Hasta la luna sabe que aún me amas Vuela, vuela por otro rumbo Te sueño enseñar que nuevo estoy yo Ya no puedes volar comida Aunque mi señor será el contador Es tan triste tener que destruirte Que me olvidé Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero nunca llegará mis palabras Para decirte Soñaré contigo Siempre que sean mis ojos Detonaré por ti Mestantos tristes noche a noche Y lloraré sentir cuando le cuente Que estoy solo Ya recordar que duerme Sin los brazos de tuyo Me pregunto si aún replica al saco de mi vida Si tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Que vino desde mi vida Y llora porque el amor De su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Que me es el valor Record de tu vida Mime el motivo de tu despedida Porque te fuiste Me impactó mil penas Un día recibí tu carta Quise leer El aeronógen blanco Pues que tu vida nunca superará Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo En el sueño En soñar Que el mundo soy yo Ya no puede Volar conmigo Aunque mi sueño Ser contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo En el sueño En soñar Que el mundo soy yo Ya no puede Volar conmigo Aunque mi sueño Ser contigo Y vuela, vuela 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 Vuela, vuela Y 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 vuela hoy Y vuela